¡Hola! ¿Cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel vs. Subchampions, pero voy a hacer un pequeño inciso aquí para decirte, pues, que si quieres conseguir runas de una manera, eh, puede ser un poco más baratas, pues te recomiendo que vayas y te unas a este grupo de Whatsapp. Antes que nada, tranquilo, tranquilo, ahora mismo te voy a explicar bien de qué se trata la cosa, te dejo el banner ahora mismo en pantalla, pues, ahí puedes ver los precios de las runas, eh, ya tú ves si te conviene o no, entonces, pues, puedes contactarte, eh, con el administrador de este grupo, el link por si acaso te lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo, tú le picas y ya vas a entrar al grupo. Así que te tienes que comunicar con Song, ojo, tienes que hablarle en inglés porque esa es su lengua nativa, eh, solamente eso habla, y entonces ahí ya charlas un poquito con él y él te va a decir los procedimientos que tienes que hacer para poder conseguir tus runitas. No te preocupes, Flyer, esto es 100% real, no fake, es completamente seguro, eh, sin miedo al ban, ya sabes, eh, no le tengas miedo al éxito, Flyer, jajaja, y es completamente rápido como Quicksilver. Así que, bien, Flyer, te vuelvo a repetir el link en la descripción, tú solamente le picas y ya te unes al grupo, ya sabes, contáctate con Song. Muy bien, dentro vídeo. Vídeo. ¡Suscríbete! Y mañana, o a partir de hoy, o quizás no lo hagas, no lo sé, Flyer, estoy viendo qué hacer con ese canal, el canal se llama JurgicZone. Te voy a dejar una imagen, ¿no? Aquí para que veas qué se llama el canal, ¿no? He subido solamente cinco vídeos Desde que abrí el canal Ya pasó un año, por si en un caso Ya tiene dos años vivo ese canal Y solamente cinco vídeos ¿Cómo la ves? Hace tiempo no veo No subo nada Voy a ver qué hacer con el canal Quizás lo cambie, quizás lo cambie Dime ahí en la caja de comentarios Si quieres que retome ese proyecto Que es un canal enfocado a la cultura pop Por así decirlo, a la cultura geek Es, ¿cómo te diría? A ver, es para hablar de cómics De juegos, películas Etcétera, cosa que No sé, no me doy el tiempo Para continuar con el canal Pero dime ahí en la caja de comentarios Si quieres que siga Bien, mira la noticia Aquí está, ya pasó tiempo Ya dos semanas, tres semanas No recuerdo cuánto tiempo Y yo siempre dije voy a hablar de este tema Voy a hablar de este tema ¿Por qué? ¿Por qué en este canal? ¿Por qué invito a González? Porque Estos personajes Como ya son de Marvel Ya compró los derechos Marvel Puede ser que los veamos En Marvel Contest of Champions En el juego Imagínate Tener a Alien Y al Depredador Sí, sí, Flyer Sí, Flyer Marvel compró los derechos Podría tener los personajes En el juego Me estoy adelantando Porque no van a salir Ojo No te estoy diciendo Que con eso Van a estar en Marvel No por ahora Pero puede ser que en un futuro Puede ser que en un futuro Son brutales Brutales O sea, son de mis personajes favoritos Que no tienen nada que ver con Marvel Ay Dios En especial El Depredador Que tiene varias películas Obviamente está hace mucho tiempo atrás Brutal Y mira Tenemos ahí un Depredador Con la cabeza de Aaron Patriot Por favor, mata a ese maldito payaso Encima del edificio de Avengers De la torre Avengers Ok Alien y Depredador Llegan a Marvel Comics Después de ser publicadas Publicadas por décadas En Dark Horse Perdón Dark Horse Comics Los derechos de las franquicias De cómics Alien y Predator Son adquiridas por Marvel Muy bien No vamos a enfocar mucho En esta noticia Aquí puedes ver más Esto es parte de la película Cosa que vamos a ver ahorita Un poquito Después de ser publicadas Por verdad Lo que ya dijimos Aunque el equipo de creadores Aún no ha sido anunciado Marvel ya lanzó Un arte promocional De ambos monstruos A cargo A cargo del artista canadiense David Finch El más El mismo Perdón Que trabajó El dibujo y el guión De Batman The Dark Knight Si eres coleccionista Del trabajo De David Finch Esto definitivamente Puede emocionarte Los nuevos libros Están programados Para llegar en el 2021 O sea que estamos a nada Es al año Ok Pero por ahora Puedes darle un vistazo A las primeras artes Del xenomorfo Y el depredador De Finch Que al parecer Sostienen como Un trofeo La cabeza De los vengadores Más queridos Iron Man Ok No es Iron Patriot Aunque podría ser Iron Man Perdón que estoy hablando Es que lo veo Más como cabeza De Iron Patriot Que de Iron Man Porque está blanco Los ojos azules Esto rojo No sé player No se parece Más a Iron Patriot Y estas son Las imágenes oficiales Ya sacadas Brutal Brutal No vamos a hablar más Más de la noticia Mira ahí está Ahí está En guerra Joder Joder Yo tenía juguetes De estos personajes Cuando era niño Y ¿Qué haces Vito Con juguetes Cuando eras niño? No lo sé player Pero joder Brutal Brutal Es que es una noticia Brutal Para mí Brutal Ok Vamos a ver un poquito De lo que es Alien vs Depredador Aquí está Mira Yo sé que lo has visto Este sonido Medio tonto Que parece un león Nada que ver La verdad es que Esta pelea Como que no me emocionó Mucho La película No estuvo muy buena Hay que reconocerlo O sea Alien vs Depredador No estuvo muy buena Pero en su tiempo A mí me ¿Cómo te diría? A ver En su tiempo Me agradó Me entretuvo Que eso es lo importante ¿No? Pero carece Un poco de sentido En realidad La trama Pero bueno Player Lo tiene como Su perra Brutal Estamos en una página ¿No? Porque no pillé más O sea En otro canal Y bien Mira El ácido Característico Del alien Y ahí lo iba a cagar Si así Tenía que sacarse Eso Y escapó Ok El depredador Tiene mucha tecnología Cosa que no tiene El alien El alien Es solamente Pura fuerza física Instintos Todas las habilidades Todas las habilidades Que tiene Son de él mismo En cambio El depredador Es como que Más fuerza bruta Y Más que nada Tecnología Así que Este personaje Puede ser Que sea tecnológico Y no cósmico Debería ser cósmico ¿No? Porque viene de otro planeta Pero es más tecnológico Es una combinación Entre tecnológico Y hábil Este personaje Espero que no lo dejen Hábil Ojalá que no Pero Alien Completamente Cósmico Ahí está apretando ¿No? La red del depredador Y bien Brutal Ya lo vamos a dejar ahí Tampoco vamos a ver Toda la pelea ¿No? Ok Flyer Ahora saltémonos A la información Como puedes ver Aquí está Vamos a hablar un poquito De estos dos personajes Primero Alien Alien o xenomorfo Es un ente biológico Extraterrestre Parasitoide Ficticio Antagonista De la tetralogía Cinematográfica De la serie Alien Con apariciones En precuelas Bla 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 Ok Ya sabemos ¿No? Juegos Etcétera Creación y diseño Esto lo vamos a ir más abajo El diseño del xenomorfo Se basó en la criatura Del planeta Kairos 2 Diseñada por el artista suizo HR Kikier Ok Vámonos abajo Origen Vamos a ver las habilidades Que es lo que nos importa ¿No? Esto lo vamos a ver más adelante Quizás otra vez O sea Te estoy hablando de unos años Cuando Marvel Contest of Champions Saqué esto Seguramente Flyer Adaptabilidad genética Dieta Acá está Por eso lo dejé aquí Cualidades de defensa Y ataque A pesar de poseer Cierto grado De inteligencia Cierto grado Los xenomorfos Actúan Instintivamente Y no utilizan Armas Ni ningún tipo De tecnología Pero poseen Una gran fuerza Resistencia Y agilidad Además de la capacidad De adherirse A las superficies Lo que le permite Caminar por techos Y paredes Es como un Como una lagartija Su primer defensa Es su exoesqueleto De polisacárido Mutado De silicón ¿En serio? Polarizado El cual lo protege De impactos Temperaturas extremas Ojo Puede ser que sea inmune A la incineración Ojo Con eso puede soportarlo O que reduzca el daño ¿No? De incineración E incluso resiste Periodos prolongados En el espacio Ok A medida que vamos Leyendo las habilidades Vamos a lanzar Las posibles habilidades Porque si no Se nos va a hacer Más largo el video Ok Aquí arriba Vimos que tiene Fuerza, resistencia Y agilidad Obviamente va a tener Buff de fuerza Puede ser que va a dar Unos golpes Tipo Spiderman Y va a tener Una resistencia grande Resistencia física Obviamente Ok Ahí estarían entonces Las habilidades normales Del personaje Y aquí a lo que te decía Que vas A temperaturas Extremas Yo pienso que A incineración Y al frío Entonces pues Va a ser inmune A eso A incineración Y a ola de frío Todo lo que sea frío ¿No? O sea Chaua Puede ser Puede ser Puede ser Que reduzca El daño De estas También Resiste Periodos prolongados En el espacio Incluso Hay un frío Increíble Y así que Es inmune Esas dos En los ¿Qué? En los apéndices De sus extremidades Su ex Su esqueleto Termina en puntas Filosas Que Que Obran A modo de garras Y aguijó Ok Va a tener Hemorragia Va a causar hemorragia Obviamente ¿No? Hace mucho daño Y además No creo que le pongan Veneno Va a tener una nueva habilidad Va a ser una nueva desventaja En Marvel Si es que no lanzan antes Esta habilidad Que va a ser ácido Ácido Player Va a estar cool Va a estar cool Va a hacer mucho daño Yo creo ¿No? Entonces Hemorragia y ácido Acuérdate de eso ¿Qué más? Aquí está Mientras que En algunas Algunos especímenes Se ha visto Que su dureza Se atenúa A medida Que se acerca A la boca Hasta obtener La flexibilidad De un par de labios Emplean su larga cola Como método De defensa Y ataque Esta Termina en una punta afilada No todos La utilizan En combate Pero al ser usada Es un arma De precisión Letal Y con la fuerza Suficiente Como para levantar Con ella Su víctima Una vez La atravesado Ok Player Mira Ya tenemos Muchas habilidades Fuerza Resistencia física Puede ser Quebada El personaje Va a tener Armadura Por su exeleto Que es O sea Resistencia física Y aparte Armadura ¿No? Robustez Aparte Va a tener Inmunidad Al fuego Inmunidad A la incineración Perdón Y al frío Y pues Va a causar Hemorraquias Con su daño Puede ser Que sean golpes Críticos Los de su cola O sea Va a ser una combinación De golpes Y la cola Va a ser un golpe Crítico Algo me dice Que lo va a hacer Así que Ok Crítico Asegurado Sí o sí Y aparte No hemos visto Nada todavía Del ácido Pero va a tener Esa habilidad Más Obviamente Además Pienso que Este personaje También va a tener ¿Cómo se llama esto? Lo que no te deja evadir Precisión certera No, no Eso es para Los críticos Sí o sí Daño certero Algo por el estilo No me acuerdas Que siempre me olvido De esa habilidad Pero algo me dice Que la va a tener A ver ¿Qué más tiene? Su compleja Mandíbula Con sus dientes Delanteros Bla, bla, bla Eso no importa Calcio Animales terrestres Tiene una apariencia Está hablando De la apariencia Del personaje Hace mucho daño Con sus dientes Puede romper Metales Y rocas Poderosa dentadura Mandíbula Retractil Proveniente Del esófago Bla, bla, bla Ok Con esa Segunda mandíbula Sacando la gran velocidad Y golpeando con ella Cuando esté frente A sus adversarios A modo de un pequeño Ariete Va a tener Demolición Ahí está el ariete Va a tener Uy, ese va a ser Brutal Player O sea, va a ser Un daño físico Muy bueno Y aparte Daño también En el tiempo Es lo que pienso yo ¿No? Ahí está Lo que te decía Los xenomorfos Poseen un tipo De ácido desconocido En lugar de sangre Ellos no tienen sangre Tienen ácido Como sistema de defensa Final Este ácido No solo es un método De defensa Los xenomorfos No poseen Aparato digestivo Ahora Puede ser que Este alien El xenomorfo Te deje hemorragias Y cuando llega Y cuando llega A un punto Crítico De su vida Recién empieza A hacer daño Con el Con el ácido Cuando tú lo Golpees Imagínate Esa defensa Wow Estaría brutal Y estaría muy roto La verdad También No sé No sé Pero se me viene Solamente Cuando tenga poca vida Cuando tú Golpees Te vaya dejando Cargas de ácido Ahí que te vaya Haciendo mucho daño Jodido ¿No? Jodido Se escucha A ver ¿Qué más tiene? Por lo que Toda materia Ingerida Por su organismo Es disuelta Por su sangre Y la transforma En energía Va a tener Buena regeneración También Esto le permite Alimentarse Prácticamente De cualquier cosa Se ha visto En ocasiones Que no utilice Como arma O herramientas Provocando heridas Para salviar A sus oponentes O para corroer Elementos Tales como Paredes O trampas Finalmente Poseen Una tolerancia Al dolor Que les permite Combatir Aún estando Seriamente Heridos Si un xenomorfo Ha perdido Algún miembro O ha sufrido Heridas Su potencial De combate Se verá Apenas Afectado Y continuará Atacando Ok Este Personaje Va a estar Brutal Imagínate Si le ponen Esto más Va a tener Berserker O sea También O sea Como Hulk ¿No? Su daño Va a aumentar Cuando le vayas Haciendo O sea Le vayas Bajando vida Yo creo Que su daño Va a ir aumentando Brutal O sea Tu mente Vuela Tu mente Vuela Y su último Yo creo De su super ataque 3 Te va Te va a golpear Y te va a lanzar Su bichito ¿No? Su cría Esa que te va A meter O sea Un huevo Y va a salir Otro alien Se haría Muy pero que Muy cool Ok ¿Qué es lo que dice Acá? Por lo general Los métodos Más efectivos Para matarlos Son la destrucción Del cerebro Tórax Explosión Acribilamiento Masivo O incineración Ok Entonces No es inmune A la incineración Sino al frío Solamente al frío Ok Esa sería su debilidad Entonces Entonces retiramos Lo de incineración Ya Ya Aquí ya nos lo dijeron Vulnerabilidad Tiene una debilidad Ante las armas de fuego La tecnología Yautxia Yautxia No sé cómo se pronuncia Y en general A cualquier arma Pesada de destrucción Fulminante O sea Tienes que tener Mucho arsenal Para destruirlo Poseen un miedo Instintivo Al fuego Ok Cometí un gran error Lo de Sorry Flyer Es completamente Invulnerable al fuego Y le tiene miedo Así que Tacha lo que te dije Solamente hace Invulnerable al frío Pero el fuego no A pesar De que puede resistir Llamas Hasta ciertas temperaturas O sea Puede resistirlo Pero no tanto Pero prefiere escapar Ante la menor señal De combustión Por lo cual Actúan generalmente De noche O en lugares fríos Ok Puede ser Que tenga Alguna pequeña Resistencia Al fuego Porque lo aguanta No lo resiste Pero prefiere huir Al frío Pues Se la suda El frío Se la suda Completamente Ok Entonces serían Las Eh Sería inmune A envenenamiento Y a hemorragia Porque no puedes Envenenar A este tipo Su sangre es Ácido Y no puede sangrar O sea No le puedes dejar Hemorragia Porque no tiene sangre Si Si le dejas Hemorragia Y él te va a tirar Así de cagas Player Algo me dice Que va a tener Algún contraefecto Contra los que te dejan Hemorragia Está muy interesante Está muy cool Lo que es el alien Así que El xenomorfo Perdón Así que bien Player Eso sería todo Por este personaje Vamos a saltar A depredador Porque ya nos está Comiendo el tiempo 16 minutos Es que wow Tenía una gran cantidad De habilidades Ahora Si así era el alien Imagínate el depredador Que tiene un arsenal Completo de armas Este va a estar Brutal Player A ver Depredador O Chaucha Ahí era lo que Estábamos viendo En el otro Su nombre biológico Es una criatura alienígena De ciencia ficción Que se caracteriza Por ser cazador De trofeos humanos U otras especies alienígenas Peligrosas Bla 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 Está hablando De su primera aparición Eso no importa Biología Físicamente son De forma humanoide Pero de mayor altura Que el ser humano No dice nada No respiran A un 1% Más de oxígeno Y un 4% Más de nitrógeno Que los humanos Son capaces De adaptarse A la atmósfera De la tierra Hasta una semana O sea que no pueden estar Todo el tiempo Más si disponen De aparatos Para respirar Ok Eso no tiene nada que ver Está describiendo Al personaje Presa Sus objetivos preferidos Son los xenomorfos O sea los aliens Y la especie humana Qué bien Justamente esos dos Con los que han tenido Encuentros a lo largo De la historia Bla 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 Planeta Eso no importa Cultura Tampoco Leyes Son criaturas Con un alto sentido Del honor O sea son unos Orcos De la horda Y de un intelecto Superior al humano O sea son más inteligentes Que nosotros Son una presa A mujeres Son No Perdón Lo dije mal No Una presa A mujeres Embarazadas Individuos desarmados Ancianos Enfermos O niños No pelean Contra ellos Esos de individuos Desarmados La verdad es que No lo sé Porque hemos visto Alien Y matan gente O sea Perdón Hemos visto Depredador Que estoy diciendo Y matan gente O sea Gente que no está armada También Su código de honor Les exige Que una derrota O combate O un fallo En la cacería O un fallo En la cacería Que los ponga en peligro De ser descubiertos Signifique su Autodestrucción Si o si mueres Tomar el trofeo De otro depredador Muerto Es considerado Un insulto O sea Que si Roba Trofeos De otro Pues Cagas Depredador Ok Vamos a saltar Las leyes Porque eso No nos importa Bueno en realidad Si a mi Si me importa Me está interesando Demasiado Pero vamos a ver Las habilidades Que eso es lo importante Religión Rituales Orden social Aquí está La Este Como te diría Las jerarquías De los depredadores Están los cazadores Los ancianos Honorables Árbitros Guerreros Sangrados Y son diferentes Son diferentes Notables Que es esto Los llamados notables Son individuos De otras especies Que han demostrado Un honor Y habilidad Dignos De la alabanza De los ojos De los Ah ya Esto me hace Recuerdo A depredador 1 O depredador 2 Por ejemplo Cuando pelea Contra el negro Y le gana Le gana El depredador Y todos los depredadores Lo miran Y hacen Lo de la horda O sea Se alejan Y es un honor Para ellos Porque Los venció Ok Acá está Mike Harrigan Justamente El que te decía Es Harrigan Obviamente El negrito Es quien venció A un cazador En una pelea Mano a mano Recibiendo Como regalo De parte De De esa expedición Un arma humana Del siglo 18 Como reconocimiento Ok Vamos a saltar Esto no importa Tecnología Aquí está lo importante Poseen una muy avanzada Tecnología Siendo capaces De construir Armas Que disparan Proyectiles de energía Potentes Explosivos Ya sabemos Los que han visto La película Pues ya sabemos Todas las armas Que tiene Bueno no todas En su totalidad Pero si las que Utilizan normalmente Es un modo Más honorable De cazar Que dice Las lanzas O las redes Ya que Según ellos Es un modo Más honorable De cazar Los típicos Sus armas típicas Y no las de tecnología Entre los sistemas Más famosos Que poseen Se encuentran La máscara Que les proporciona Distintos modos De visión Cañones de plasma De gran precisión Y un dispositivo De camuflaje óptico Que les ayuda En su labor Mediante la cual Optan Una casi completa Invisibilidad Ok ¿Qué tenemos aquí? Puede ser Que tengamos Incineración Por las armas Que tiene Va a ser como ¿Cómo se llama? Como Ultron Que te va a dejar Incineración Y al mismo tiempo Te lo va a cauterizar Es lo que hace El láser Del depredador Te cauteriza La herida Y eso te va a hacer Un daño extra Obviamente Supongo que lo van a hacer así Luego de eso La incineración Ya te lo dije Algo me dice Que va a ser tecnológico Este personaje Te lo estaba diciendo Una combinación De tecnológico Y hábil Va a tener Invisibilidad Obviamente Vas a fallar Los ataques Con eso ¿Qué más? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De momento Nada Así que sigamos O sea Fuerza Sobrehumana Va a tener Furia Quizás daño crítico Hemorragia Sí o sí Por las garras Que tiene Es una combinación También de desventajas Lo que son Alien Y el depredador El xenomorfo Y el depredador A ver Destaca también El uso del plasma Cuarto estado De la materia Y que es alcanzado Cuando el material Alcanza altas temperaturas Que se pueden obtener Colisionando En un grupo de átomos El plasma ¿No? También es muy importante El resistente metal Que lleva en sus armaduras Va a tener armadura También O sea Robustez Ya que se trata Quizás sea inmune A la demolición Puede ser No lo sé Ya que se trata De un material Similar al aluminio En ligereza Y resistente A los ácidos Xenomorfos Por ejemplo Cosa que no vimos En el vídeo No se lo resiste Pero se va a quedar comiendo Ok ¿Qué más? Según se ha planteado Es posible Que esta raza Haya estancado Su avance tecnológico A propósito Esto se expone Con base En que la tecnología Que prestaban Al llegar a la tierra Hace miles de años Lo utilizaban En la actualidad Y la que se observa Sí, claro O sea Lo mismo que utilizaban Antes Lo siguen utilizando Ahora O sea Que no han avanzado No han hecho Avances tecnológicos A ver El equipo Es creado enteramente Por el propio clan Al que pertenece El predador Es fabricado Bajo un ritual Blablabla Armadura básica Armadura de cazador Estas ya son Las armaduras diferentes ¿No? Las naves Armas Combi stick Scanner detector Biomáscara Dispositivo de encubrimiento Es el camuflaje ¿No? Sistema de autodestrucción Eh... Najinata ¿Qué es esto? Arma de ceremonial Con aspecto Una vara con cuchillas Ah, ya La lanza ¿No? Arma de plasma Láser de pulsero Antiguo arma de plasma Pistola de plasma Todo de plasma Lanza El disco inteligente Este que te va a hacer Una hemorragia Que te cagas Player Lanza redes Algo me dice Que va a tener Una habilidad De atrapar ¿No? O sea Te va a aturdir En otras palabras Sería como un aturdimiento Te va a golpear O sea Quizás en un super ataque Te lance una red Y eso te va a dejar aturdido ¿No? Pero te va a mostrar Que estás en la red Pero te va a dejar aturdimiento Ok ¿Qué más? Disco inteligente Aparte ¿No? Dark gun Una pistola Que lanza flechas Cuchillas de muñeca Esto ya lo hemos visto Shuriken Látigo Ácido También tiene ácido O sea Los dos personajes Van a tener ácido Vallas láseres Esta va a hacer daño Estas son las que te lanzan Y hacen daño Te aprietan ¿No? Espada extensible Kit de primeros auxilios O sea Te va a regenerar también Y otros Ok Es una completa Arma asesina Una completa arma asesina Un arsenal En un personaje Completo O sea Estos dos personajes Van a estar Rotísimos Player El depredador Ya te dije Va a tener armadura Va a tener Resistencia física Va a tener Furia Crítico Hemorragia Ácido Te va a turdir O sea Vas a fallar Con el otro Yo creo que con alguien Te va a desvadear los ataques Y este los vas a fallar O sea Es Wow Es que es una cantidad Increíble de habilidades Y peor el arsenal Que tiene el depredador Wow Ok Aquí lo dejo Mi análisis Player Si van a salir Los personajes Más adelante Lo vamos a hacer Un análisis Más extenso O sea No más extenso Si no Vamos a terminar De leer todo esto Que es mucho Pero pues O sea Ya estás viendo Este video Del futuro Por así decirlo Porque Marvel Ya tiene Los personajes Que son Alien Y el depredador Ya te lo quería Te quería hacer ese video Desde que salió la noticia Y pues nunca tuve El tiempo para hacerlo Pero ahora Aquí está Así que Bien Player Dime en la caja de comentarios Que te parece esta noticia Que te parecen estos personajes Los quieres ver ya En el juego Dímelo ahí En la caja de comentarios También voy a hacer videos De personajes Que yo quiero que estén Esto también es Algo que he estado Queriendo hacer Así que Si quieres que haga esos videos Dime en la caja de comentarios Apoya todo esto Para que así pues veamos Y conozcas otros personajes Si el video te ha gustado Si el video te ha entretenido Puedes dame un buen like Y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte ningún video Que suba Sígueme en mis redes sociales Por demás en contacto Además por cada pregunta Si quieres saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Si te suscribes al canal Te van a poner rápidamente A esos personajes Y vamos Estás esperando Suscríbete Chau 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 Chau